Bienvenidos a otra edición de Hablemos de Verdad aquí en Canal Tendencias. Antes de comenzar esta nueva edición del programa, queremos agradecer a todos quienes ya nos han visto y que nos han enviado saludos y sobre todo nos han escrito para felicitarnos o darnos algunas sugerencias con respecto a los invitados que deberíamos tener en el futuro. Así que muchas gracias a aquellos que ya nos están viendo a través de Canal 31, IGT de Manquehue y sobre todo también a todos los amigos del sur de Chile que nos ven en Tel Sur. Hoy día vamos a hablar de coaching. ¿Sabe usted qué significa esta palabra? Hay ya muchísima actividad de coaching en nuestro país y nuestro invitado es Cristian Durán. Él es director corporativo de Coaching Corp Group. ¿No es así Cristian? Así es, justamente. Está en Chile hace mucho tiempo, él es ecuatoriano, pero está haciendo una actividad muy interesante con mucha gente ayudando, certificando a aquellos que hoy día se quieren dedicar a ser coach. Bienvenido Cristian. Muchas gracias Jorge. Feliz, encantado de estar por aquí compartiendo un poco esta experiencia. Cuéntame para partir, ¿qué es el coaching? Para explicarle a la gente que no se pague. Perfecto. Mira, el coaching es una disciplina nueva. Yo diría que hay mucha gente que incluso ejerce el coaching y no la sabe transmitir, no sabe expresar de qué se trata. Primeramente el coaching es lograr objetivos. Lo que busca el coaching es que las personas, los de equipo de trabajo, las organizaciones, las empresas, logren sus objetivos. ¿Cuál es la diferencia del coaching con otras disciplinas? Es que el coaching busca potenciar la capacidad de cada una de las personas, que cada persona o cada equipo de trabajo explote su propio potencial, su experiencia, sus propios conocimientos y a partir de eso genere planes de acción para llegar a un objetivo. A diferencia de otras disciplinas donde el consultor, el especialista es el que dice el camino que se tiene que seguir para llegar a un resultado, acá el coach ayuda a que la persona explote sus recursos y llegue a un objetivo desde sus propios recursos, su conocimiento, su experiencia. El coach lo que aporta es con una metodología, aporta con herramientas y con una estructura para llegar a ese proceso y que las personas y los equipos se enfoquen en los resultados. Nosotros sabíamos de coach cuando hablábamos de entrenadores de fútbol. Solamente estaba muy asociada la palabra a ese tipo de actividad. Así es. ¿Es lo mismo o no? No. En realidad el coaching no viene la palabra coach del entrenador americano, que generalmente es el que se conoce. Coaching viene la palabra, una palabra húngara que es coxi. El coxi seker era un carruaje que transportaba a la gente en Hungría de una ciudad a otra. Y de ahí sale la palabra coaching porque el coaching es una herramienta a través de la cual se transporta a las personas de un lugar a otro, pero la persona es la que decide a dónde quiere ir. El carruaje le ayuda y le acompaña en ese camino, pero la persona decide a dónde quiere ir. O el equipo o la organización en este caso. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de coaching que ustedes están impartiendo aquí en Chile ya? Bueno, nosotros en este momento tenemos como organización, tenemos coaching ejecutivo, coaching de equipos, tenemos coaching personal, coaching deportivo, coaching educativo, son las líneas, coaching para la seguridad laboral también, son las líneas que nosotros estamos manejando. Hay algunas líneas más que queremos incursionar en el futuro, como el coaching para la salud y otras más, pero en este momento tenemos estas líneas nosotros. ¿Y qué resultados están teniendo, Cristian? Muy buenos resultados. Yo te diría que poco a poco el coaching va ganando terreno porque se dan cuenta que funciona. Principalmente los resultados son los que avalan todo el trabajo que se está haciendo con el coaching. ¿Y están trabajando con qué instituciones? ¿Con empresas privadas, públicas? Mira, nosotros hacemos dos cosas. Porque el coaching en realidad hay personas que se dedican a formar coaches profesionales y nosotros hacemos eso. Nosotros por un lado formamos coaches profesionales, tenemos una licencia internacional americana, que es la International Association of Coaching, que es una de las tres asociaciones más grandes del mundo, de la cual yo soy presidente acá en Chile también. Soy presidente de la asociación acá en Chile. Y esta asociación nos permite formar profesionales en el área del coaching con carácter internacional. Entonces, por un lado hacemos esto, pero por otro lado, con los mismos coaches que certificamos, con las mismas personas que tienen nuestra expertisia, hacemos programas dentro de las organizaciones. Empresas, instituciones, deportivas, colegios y organizaciones. ¿Y pero qué hacen ahí, por ejemplo? Básicamente, trabajamos lo que se llaman las habilidades blandas. Se trabaja liderazgo, temas de comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, que son los temas que generalmente son de los que más adolecen las empresas. Yo diría que las organizaciones por lo general contratan gente muy competente en lo técnico, pero donde hay falencias en la parte blanda hay un dicho muy conocido que dice que las empresas contratan a las personas por sus competencias técnicas y después las echan por su falta de competencias blandas. Entonces, esa es la parte que trabajamos. Eso sí, pasa muchísimo, es verdad. Pero ahora, usted entonces, de alguna manera, también el otro día cuando yo le expliqué a una persona, le dije, ¿sabes qué? ¿Conoces lo que es el coaching? Me dijo, mira, sí es sabido que le están haciendo la competencia a los psicólogos, a los psiquiatras, porque entran a solucionarle problemas a las personas. ¿Es así o no? No, en realidad no, el coaching no es una competencia de la psicología, de la terapia. No, para nada. Se diferencia totalmente de la terapia. Ahora hay una línea de coaching, que es el coaching personal, donde hay una línea sutil que la diferencia. Pero el coaching va enfocado mucho más a futuro. La terapia, por lo general, recoge desde el pasado, ve las experiencias de la persona y desde ahí va para adelante, mientras que el coaching va desde este momento, del momento actual, hacia el futuro, haciendo planes de acción. Pero no trabaja patologías. Cuando hay una patología, un coach profesional lo que debe hacer es derivar a un profesional de esa área. Por lo tanto, hay una línea que divide lo uno y lo otro, aunque hay cosas que sí lo trabaja un coach y lo trabaja también un terapeuta. No son ustedes los únicos que están hoy día en el mercado haciendo coaching en Chile. ¿Qué lo diferencia en este caso a Coaching Corp Group? Mira, hay varias empresas que están en este momento en el mercado. Yo te diría que lo principal es tener una metodología que se asegure que las personas adquieren las competencias para ejercer la profesión. Hay varias escuelas profesionales que enseñan el coaching más desde lo conceptual. Y eso está muy bien. Nosotros hacemos un diplomado donde enseñamos la parte conceptual y donde las personas adquieren más que las competencias del conocimiento en lo académico. Pero cuando formamos un coach profesional nos preocupamos que la persona adquiera e integre las competencias necesarias para esa profesión. ¿Por qué razón hoy día, como tú bien decías, la gente contrata a algunos profesionales por sus competencias técnicas y después lo echan porque tienen falta de competencias blandas, estabilidades blandas? ¿Por qué hoy día es tan necesario contar con habilidades blandas como liderazgo, comunicación, por ejemplo, saber comunicarse, saber hacer presentaciones, saber liderar grupos, equipos? ¿Por qué razón hoy día tenemos aquí en Chile, tú además que eres un observador de lo que está ocurriendo, pasa esto? ¿Por qué muchas veces nos damos cuenta que hay organizaciones en las cuales los líderes no actúan como deberían serlo, prácticamente comunicando, estando liderando o dirigiendo personas en forma adecuada? Mira, justamente esa es la brecha que nosotros estamos tratando de cubrir en este momento. Porque yo diría que, por ejemplo, en Chile, Chile tiene una de las mejores universidades de Latinoamérica. Así es. Chile tiene un alto nivel académico en tema de universidades. Y salen profesionales de altísimo nivel, a nivel de Latinoamérica en general. Ahora, el problema de eso es que justamente la universidad se está enfocando en esa parte, en la parte técnica. Entonces, la gente sale muy competente en esas áreas. Y el momento que tienen que salir a dirigir un equipo, el momento que tienen que salir a trabajar con otras personas en trabajo donde necesitas trabajar en equipo, donde necesitas comunicar, como tú decías, ahí es donde la gente siente que tiene falencia. Poco a poco las universidades ya están metiendo estos temas dentro de su ramo. Pero muy poquito. ¿O no se han dado cuenta todavía, Cristian? Yo creo que se van dando cuenta de a poco. Hay universidades que ya tienen incluso en sus ramos como obligatorio temas de habilidades blandas, de habilidades directivas. Pero todavía es poco. Todavía es poco. Yo creo que hace falta mucho más. Muchas veces, como ahora ya está cubierto el tema técnico, tú contratas a una persona en una empresa porque tiene lo técnico y eso está dado, digamos. Una persona está en un cargo porque tiene la parte técnica. Pero la parte blanca es lo que casi no se evalúa incluso para contratar. Muchas veces se evalúa lo técnico y no se evalúa lo blando. Entonces, resulta que cuando entra la persona, tiene todas las capacidades para hacer su trabajo, pero tiene conflictos con sus compañeros. No sabe liderar a un equipo donde la gente se desmotiva. Entonces, ese tipo de cosas son las que se necesitan reforzar en los profesionales de ahora. O sea, hay un gran nicho en ese aspecto para poder dar una capacitación a estas personas. Totalmente. ¿Es muy largo el proceso cuando actúa un coachee, un coach con el coachee, como se llama la persona que recibe esta instrucción? Exactamente. Depende de los temas que se vayan a trabajar. Hay temas que son más simples, digamos. Puede haber temas, por decirte, de gestión de tiempo, temas un poquito más operativos como esos que se deben trabajar en tres sesiones, tres semanas. Pero hay temas un poquito más largos cuando hay temas de liderazgo, cuando hay temas de comunicación, por ejemplo. Donde nunca en la vida se ha trabajado esos temas, puede requerir unas 10, 12 sesiones de trabajo. Generalmente se hace una por semana. ¿Y quién es el que determina, a ver, esta persona necesita un coaching para mejorar su productividad o su rendimiento profesional? Bueno, las empresas generalmente a través de recursos humanos de los departamentos de desarrollo organizacional son las que más o menos ya sacan un estado inicial de lo que necesitan. Y eso nos pasa a nosotros personas específicas para hacer un trabajo X. Personas o equipos de trabajo completos, a veces toda una organización. Pero por otro lado, también nosotros podemos colaborar en detectar las necesidades de coaching que hay dentro de las organizaciones. Entonces, es la segunda opción. Pero aquellas personas, cuando la organización toma la decisión de instruir a alguien, someterlo a un plan de este tipo, ¿lo aceptan bien o no? Mira, hace unos años atrás, cuando nosotros empezamos, por ejemplo, con esto del coaching, teníamos mucho más resistencia de las personas. Era menos conocido, tal vez. Entonces, mucha gente lo tomaba como un castigo. ¿Por qué a mí el coaching? ¿Me quieren echar? ¿Me quieren castigar? ¿Qué estoy haciendo mal? Ahora se ha visto mucho más como un premio. Yo te diría que hay de las dos. Hay mucha gente que necesita potenciarse, necesita trabajar ciertas habilidades que tiene que desarrollar. Y otras personas que están creciendo rápidamente y que necesitan potenciarlas aún más. Entonces, hay de los dos lados. Pero ahora se ve bien. Generalmente, cuando alguien recibe coaching, lo agradece porque ven que es una oportunidad para mejorar. ¿Y en este proceso de certificación llega la gente por su propia voluntad también a ustedes, a las oficinas de ustedes, con el fin de decir, a ver, yo quiero certificarme como coach? Tenemos de las dos. Generalmente, los procesos que nosotros hacemos, lo hacemos abierto al público para que cada persona particular que decide tomar una certificación, se acerque, escoja el nicho donde quiere trabajar la especialidad y se certifique en un proceso que dura un año aproximadamente. Pero hay empresas que, por ejemplo, con las que estamos trabajando nosotros y que en un momento dicen, ¿sabes qué? Esto está sirviendo, está funcionando y necesito certificar a un equipo de mi organización para que trabaje internamente como coach. Entonces, tenemos de las dos. Generalmente lo hacemos con personas individuales. Ya. ¿Y cuáles son en general las materias que ustedes abordan? ¿Cuáles son los sistemas que aplican? En coaching, la base fundamental es una metodología de trabajo para ayudar a la persona a lograr esos objetivos mediante una estructura. Nosotros trabajamos con un modelo que se llama el coaching de acción, que busca básicamente llegar rápidamente a los resultados, pero resultados que se mantienen en el tiempo. Que es un coaching americano. Como tú sabes, los americanos son muy estructurados, prácticos y enfocados a la acción. Que es el modelo que nosotros tenemos. Entonces, lo que enseñamos es ese modelo y el desarrollo de las habilidades que tiene que tener el coach, que básicamente son las habilidades blandas, como saber preguntar, saber escuchar, entregar feedback, generar empatía, por ejemplo. Todo ese tipo de habilidades, cómo desarrollar en la persona para que ayuden a una tercera persona a lograr su objetivo. Entonces, no solo de estructura, sino también desarrollar habilidades para acompañar a otro. Y no han encontrado dificultades ustedes con nosotros, los chilenos, que en general somos bastante introvertidos, que no queremos aflorar nuestras emociones frente a otros, que estamos permanentemente hablando también con mucho eufemismo, ocultando en definitiva lo que queremos decir en el fondo. Somos personas bastante especiales en ese sentido. Nos tratan o nos califican como isleños. No como, por lo menos, de aquí hacia arriba, hacia Perú, hacia Ecuador, precisamente, que es tu país, donde la gente es mucho más expresiva, es mucho más abierta. ¿Cómo te has encontrado? ¿Cómo calificas a nosotros los chilenos en ese aspecto? Mira, sí hay una diferencia en la zona norte de Sudamérica, digamos, justamente Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela. La gente es un poco más alegre, más chispeante. Acá en general en el sur y en Chile en particular la gente es un poco más seria. Yo diría que es más racional. Razona mucho más las cosas, lo piensa más, pero en el fondo la recepción del coaching ha sido bastante buena. Esa diferencia se entra de un lado u otro, pero yo te diría que en general en Latinoamérica hay mucha similitud. Donde yo he notado diferencia, por ejemplo, porque hemos tenido la oportunidad de trabajar con escuelas europeas, y donde sí vemos diferencia, digamos, es con el europeo y el latinoamericano. La diferencia de estudio, la diferencia de aprendizaje, la cultura, la idiosincrasia es diferente. Pero en Latinoamérica es muy parecido, casi todos los países. Con ciertas diferencias como esto, ¿no? Que la gente del norte un poco es un poco más alegre, acá en Chile en particular un poco más callada, tal vez un poco más serio, más racional. Yo veo que racionalizan un poco más las cosas, pero lo toman espectacular. Pero hablando de verdad, Cristian, ¿Cómo somos nosotros los chilenos? Yo lo catálogo de esa forma, ¿no? Un poco más serio, más racional en un momento inicial, pero yo creo que el momento que el chileno se abre es igual que cualquier otra persona en Latinoamérica. Ahora, hablemos de verdad con respecto a esta actividad del coaching, así en definitiva. La gente que va persevera, termina el proceso, ¿hay deserción o no? Sí. Hay deserción porque este es un proceso donde necesitas mucho tiempo, darle tiempo también solo, digamos, porque nosotros entregamos guías de trabajo, hay que hacer prácticas donde tú necesitas programar tus tiempos, necesitas tener una autodeterminación para hacer las cosas. Hay personas que se van quedando en el camino por eso, pero en su gran mayoría, no tengo la cifra exacta en nuestra escuela, pero un 85% aproximadamente termina el proceso y se certifica como corresponde. A veces se alarga un poco el plazo por diferentes razones, pero terminan los procesos como corresponde. ¿Y en qué nivel se han insertado ustedes, más o menos dentro de las organizaciones? ¿A un nivel medio ejecutivo han llegado hasta los altos niveles de funciones que tiene un gerente general, por ejemplo, o directores de empresas para aceptar vivir este proceso de coaching o no? Sabes que nuestra línea principal justamente ha estado orientada hacia la parte alta. Hemos empezado trabajando con gerencias, con presidencias, con vicepresidencias, con direcciones, con subgerencias. Eso ha sido nuestra línea principal en los primeros años de trabajo. Ahora poco a poco vamos haciendo un efecto cascada hacia abajo en las organizaciones porque poco a poco se están dando cuenta que esto funciona y funciona también en toda la organización. Antes hacíamos más a nivel gerencial, a nivel de dirección, por tema de costos principalmente. El coaching es un producto caro porque al final generalmente funciona uno a uno. Entonces donde tienes que poner un coach que trabaje uno a uno contigo resulta más caro poner una persona para un equipo. Como el coaching de equipos ahora está funcionando también bien, entonces cada vez se está ampliando un poco más esta rama para los equipos de trabajo. ¿Y fundamentalmente en liderazgo? Sí, se trabaja mucho liderazgo. Como eso ha sido nuestra línea, vamos muy alineados con temas de liderazgo principalmente. ¿Y la comunicación? Es siempre transversal. Yo diría que la comunicación es el paso fundamental en cualquiera de las líneas. Cualquier tema que trabaje está la comunicación de base. Porque hoy día casi todas las empresas exigen que aquellos que lideran equipos, aquellas personas que están desarrollando un trabajo, que le han entregado la misión, tengan que explicarlo y tengan que explicarlo al grupo, a aquellos con que trabajan, a las áreas, digamos, con las cuales tienen una convivencia interna, etc. Y son muy pocas las personas que se atreven a hacer una exposición, aunque sea de 5, 10, 15 minutos. Por lo menos acá en Chile, ahí hay una falencia enorme en ese aspecto. Sí, sí, pasa mucho eso. Pasa mucho en líderes, por ejemplo. Líderes que tienen mucho potencial y que incluso manejan bien su equipo, pero tienen falencias, tal vez en la forma de comunicar, en la forma de dirigirse al grupo. Lo hacen bien el uno a uno con el equipo adentro, digamos, pero falta comunicación externa. Y un líder tiene que comunicarse internamente y externamente. El líder es siempre el sándwich. El líder es el que está para adentro y también es la cara visible hacia afuera del equipo. Hacia afuera de otros departamentos y a veces hacia afuera de la organización. Entonces, el líder por lo general tiene que tener un buen estilo de comunicación. El otro día, una persona que trabaja en esta oficina de los Headhunters, que buscan talentos para llevarlos a las distintas empresas u organizaciones, me decía, yo ando buscando líderes comunicacionales. No importa las competencias técnicas que tenga. Esta empresa necesita a alguien que lidere, que transmita, que comunique los objetivos, la misión, la visión y que empodere a la gente de una forma motivadora para tener mayor productividad. Y eso parece que en Chile hace mucha falta. Sí. Bueno, él es una de las personas que se ha dado cuenta de esto. No sé si él o la empresa que le contrató. Pero justamente la tendencia está hacia allá, en buscar personas que tengan las habilidades blandas, la comunicación, el liderazgo, la forma de resolver conflictos dentro de las organizaciones. Que eso al final, mira, por estudios de Daniel Goleman, por ejemplo, que es uno de los que inició con el tema de la inteligencia emocional, en uno de los estudios él dice que un líder tiene que tener un 85% de inteligencia emocional para ser efectivo en su cargo, versus un 15% de coeficiente intelectual. Y una persona en un cargo normal debe tener un 66% de inteligencia emocional, versus un 34%. Entonces, según él, ya el coeficiente intelectual no es todo. La inteligencia en sí misma no es todo ni el conocimiento técnico, sino que la capacidad de relacionarse, de manejar las relaciones con otras personas y sus propias emociones es más importante dentro de las organizaciones. ¿Y esto también son las cualidades que tiene que tener un coach? Sí, el coach principalmente, el coach más aún porque el coach lo que busca es justamente incentivar a la persona que a través de sus propios recursos logre un objetivo y motivarla, lograr que la persona se mantenga en sus objetivos y que los logre. Entonces, el coach más aún debe desarrollar este tipo de habilidades, lo principal en el desarrollo de un coach. Pero tú has hablado que un coach es fundamentalmente alguien que acompaña a la otra persona a lograr su objetivo. Pero ¿es un consejero? ¿Es alguien que le va a contar su experiencia de cómo resolver los problemas? ¿O guía a la persona para que resuelva en sí misma la situación que tiene conflictiva? Es justo esa segunda parte que tú dijiste. La persona que guía a la otra persona para que resuelva su situación o que tome un camino adecuado para llegar a su objetivo. Ahora, hay coaches, por ejemplo, nosotros en el mundo ejecutivo tratamos de poner siempre a beneficio de las empresas coaches que tengan experiencia, que hayan estado en el entorno organizacional, porque su propia experiencia puede servir también como ayuda al coachee. Es más, él puede abrir una ventana como una opción, presentar una opción como propuesta para que el coachee decida si es que quiere tomar o no quiere tomar. O sea, buscan afinidades. Exactamente. Nosotros en coaching ejecutivo consideramos que son importantes. Pero en sí, quien decide el camino que quiere tomar es el coachee y cliente. Y esto del coaching deportivo, ¿de qué se trata? El coaching deportivo trabaja mucho, bueno, siempre la parte blanda, ¿no? Pero principalmente en el coaching deportivo hay algo que es el yo interior, digamos. El coach deportivo a veces tiene miedos internos, está pensando mucho en qué es lo que está haciendo el oponente, está pensando el coach deportista, perdón, en qué capacidades tiene el oponente o qué tan bueno es. Y todas esas distorsiones internas, todo ese pensamiento que está dentro de la mente, no le permite concentrarse en lo que realmente debería ser. Entonces, lo que hacemos es tratar de desbloquear a la persona para que fluya en el deporte y a través de esa fluidez logre mejores resultados. Entonces, es un trabajo personal más interno en el coaching deportivo. ¿Podríamos pensar de que Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli, por ejemplo, son coaching deportivos de alto nivel? Yo creo que ellos tienen mucho de coach, porque en el fondo, claro, en el equipo chileno, por ejemplo, ellos lograron romper esas barreras. Claro, porque aquí... La barrera al miedo, por ejemplo, al miedo que el oponente es más superior, tiene mejores estrellas. Este tipo de cosas en Chile se rompió. Entonces, salieron a jugar de igual, igual. Eso, eso. Yo creo que hay un punto ahí de inflexión muy importante en la historia del fútbol chileno. Así es. Porque me acuerdo yo que un entrenador argentino decía, ustedes los chilenos son tan talentosos como los mejores futbolistas argentinos, solamente que ustedes tienen miedo. Un futbolista argentino no tiene ese miedo, viene aquí y a lo mejor es menos talentoso que ustedes, pero sin embargo juega de una manera muy distinta. Y aquí parece que ya definitivamente Marcelo Bielsa hizo perder al jugador chileno ese miedo para enfrentar cualquier competencia. Exactamente. Y eso es justamente lo que busca el coaching, que las personas se desbloqueen internamente, que todos esos pensamientos, todas esas cosas, esa carga interior que tiene que quita energía a las personas, se desbloquea para que la persona, el deportista, se concentre en lo que tiene que hacer. Se concentra en el deporte, esté concentrado y fluye en lo que tiene que hacer. Y yo creo que eso es lo que logró Marcelo Bielsa y lo que después siguió, digamos, San Paoli. Entonces un equipo que ya no está pensando en la superioridad del otro, no está pensando en qué estrellas tiene el otro, sino está pensando en lo que yo tengo que hacer y cómo lo puedo hacer mejor. ¿Y ha tenido éxito este coaching deportivo? Sí. Bueno, nosotros lo hicimos hace un año con un grupo de personas, incluido entre ellos varios entrenadores conocidos de acá en Chile. Uno de los, digamos que uno de los entrenadores conocidos de acá en Chile, que es por ejemplo César Bacha. Que fue entrenador de la Universidad de Chile. Entrenador de la... Y de la Selección Nacional también, un periodo. Exactamente. Él se certificó hace como tres años aproximadamente con nosotros. Le gustó tanto esto que ahora colabora directamente con nosotros en el programa de coaching deportivo. Entonces hemos ido haciendo varios programas. Hoy estamos justamente funcionando con uno, trabajando en uno en especial y hemos tenido muy buena recepción. ¿Y quiénes son los que han llegado a este coaching deportivo? Por lo general llegan entrenadores deportistas también, psicólogos deportivos, personas que en general estén relacionadas con el mundo del deporte. Hay personas que vienen, que a veces no son deportistas, sino que les encanta el tema del deporte y quieren encontrar una afinidad en esta línea y lo toman también. Más para potenciarse ellos mismos en el deporte, aunque no se dediquen a eso como tal. Y en el caso del coaching personal, que ahí tú me dijiste que hay una delgada línea roja entre lo que es la terapia psicológica y el coaching personal. ¿Cómo operan ustedes y qué gente es la que están certificando? En coaching personal, generalmente lo que tenemos son psicólogos. La mayoría de personas que vienen de coaching personal son psicólogos y terapeutas, que lo que buscan es complementar. Yo diría que el coaching en general, en todas las áreas, no solamente el coaching personal, sino en todas las áreas, el coaching es un complemento al bagaje personal, la experiencia y la profesión de cada uno. Yo siempre digo, el coaching por sí solo, si una persona se certifica como coach y no tiene experiencia o no tiene otra expertise, difícilmente lo puede ejercer. Pero una persona que tiene mucha experiencia en el ámbito ejecutivo o una persona que tiene mucha experiencia en el deporte y lo complementa con una disciplina como el coaching, con una metodología, con esta expertise, se hace muy potente. Es muy importante, además el coaching ejecutivo. Hoy día me imagino que hay muchas empresas, como yo te decía, este Gente Hunter, que andaba buscando estas personas, que las organizaciones le piden hoy día, cháeme, no, mira, no quiero al más competente técnicamente, sino al que pueda liderar, al que pueda comunicar, saber comunicar, que aparentemente es una palabra muy usada, pero en la cual muchos fracasamos al entregar exactamente los mensajes como se debiera. Exactamente. Ahí hay como una falencia enorme, grande. Sí, y ¿sabes qué pasa? Que la comunicación en sí misma también hay que entenderla. La comunicación tiene muchas sutilezas, porque no se trata solo de decir las cosas. Muchas personas dicen, yo comunico y soy asertivo porque digo las cosas como son. De acuerdo, pero el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado tanto hoy día que comunicarnos entre nosotros ya es muy distinto a lo que pasaba hace cuatro o cinco años atrás. Así es. Las redes sociales también han influido en esto. Totalmente. Las redes sociales son inmediatistas y hay que saber manejarlas también. Pero nos ha cambiado el concepto de la comunicación. Ha cambiado también, claro que sí. Y eso hay que abordarlo, hay que tomarlo en serio para aquellas personas que hoy día están, evidentemente en todas las organizaciones, mucho más cerca de las redes sociales y que evidentemente les cambia el nivel de información a ellos para aceptar también a sus propios líderes. Y claro, por supuesto que sí. Ahora las redes sociales yo diría que es un tema importantísimo y a considerar siempre dentro de los temas de comunicación. Y por ejemplo el tema de la asertividad es un tema importante. Nosotros dejamos siempre dentro de la comunicación como algo transversal también dentro de este módulo, que es el tema de asertividad. Porque ser asertivo es justamente no caer en el ámbito de la agresividad ni caer en el ámbito de la pasividad. La asertividad está justo en el medio. Y es difícil llegar a eso. Porque muchas veces, como te decía antes, personas que dicen, no, yo sé comunicar porque digo las cosas como son y digo el momento que son. Pero muchas veces genera resistencia en las otras personas porque lo dijiste de una manera agresiva. Entonces ahí ya está rompiendo un esquema de comunicación asertiva. Entonces la asertividad está en el medio. Pero hay muchos que a lo mejor llegan a pedir una certificación y no son capaces de que ustedes lo certifiquen como coach porque ven que no tienen las condiciones. Sí. ¿Se da también ese caso? Sí. Justamente nosotros cuando recibimos personas a la certificación indicamos, digamos, cuál es el proceso, pero nuestro proceso es evaluativo. Justamente lo que buscamos es reforzar y desarrollar competencias de coaching y de habilidades principalmente en las personas antes de certificarlas. Entonces si las personas vemos que no desarrolló las competencias, siempre tiene una oportunidad, una siguiente oportunidad, pero si es que no la desarrolla, no la certificamos. ¿Y ustedes lo someten a una entrevista personal? ¿Ustedes tienen también personas preparadas para poder, digamos, mantener una tutoría sobre aquello si se van dando cuenta, si tiene avances o no tiene avances? Sí. Nuestro proceso en particular es personalizado. Si bien tenemos etapas en las que son grupales, digamos, donde participa un grupo de personas y se retroalimenta y se enriquece el proceso con experiencias de uno y de otro, la mayoría del proceso del año de certificación es como un tutor uno a uno, que va retroalimentando donde uno va haciendo su trabajo y ese trabajo es retroalimentado por un coach tutor. Un coach tutor que ha sido previamente seleccionado por nosotros y capacitado para esa función. Muy bien. Muchas gracias, Cristian, por contarnos esto acerca de lo que es el coaching hoy día aquí en nuestro país. Es una palabra nueva, es una actividad evidentemente muy novedosa que está ayudando a que nosotros los chilenos también podamos tener mucho más habilidades blandas que son las que se están requiriendo en esta sociedad de alta competencia a la cual estamos todos hoy día insertos. Así es. Gracias por estar en nuestro programa y que les vaya muy bien. Muchas gracias, Jorge. Encantado. Y a ustedes también les queremos agradecer que la sintonía aquí de Hablemos de Verdad en el canal Tendencias, canal 31, en GTD Manquehue y aquellos que nos ven en el sur de Chile, un gran saludo para todos ellos. Muchas gracias por seguirnos en Hablemos de Verdad. Gracias.